Bueno, vamos a hacer un unboxing de nuestro mando Dual AYED, aquí lo tenemos, vamos a hacer soluciones, viene este modelo, nos viene todo en inglés, y vamos a ver qué nos trae el producto dentro. La caja de PlayStation, la abrimos, nos viene un paquete, vamos a poner una fundita aquí, y aquí lo tenemos, nuestra funda de PlayStation. Tenemos aquí una cremallera, como veis, vamos a abrirla. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí el mando, como principal jugador. Vamos a quitar el papel este que trae. Este sería nuestro mando. Y aquí veis que tengo, tenemos aquí unos. Tenemos aquí unos gatillos, o sea, de niveles. Están las palancas de control, el botón de encendido. Está encendido. Unas palancas aquí debajo, que se pueden ver ahí. Las palancas. Vale. Cada una en un sitio. Dos gatillos que ya conocemos de siempre. Entonces, tenemos aquí una palanca nueva aquí abajo. Al manejarla, tendremos siempre esta palanca de aquí. Tanto el lado derecho como el izquierdo. La conexión. Y esto de aquí es un par regular. Entonces, en comparación a un mando de Play, aquí tenemos el otro. Veis que la comparación de mandos. Este tiene un poquito más bajo. Esta es la hoquilla. Vamos a ver si puedo mostrar los dos. Están aquí pegados. Os los puedo mostrar. Veis que realmente son muy, muy, muy parecidos a nivel de estructura, de dimensiones. Este es el perfil. Está casi a la misma altura. La sensación de coger uno. Como este. Ahora coger este otro. Es casi la misma. Me he acabado de botones. Los botones son los mismos. Y aquí los componentes que trae. Trae. Unos. Unos ganchitos. Estos. Estos ganchos. Son los que. Aquí detrás. Se pueden poner. Veis ahí. Entonces podemos poner. Unos ganchos. Estos ganchos más pequeños. Vale. Que es el. LRB. O podemos poner. Esta palanquita. Vale. La veis. Esta palanca. Se puede poner. Aquí tenemos las palancas. Esto no sé realmente qué es. Es esto. También hay. Qué es esto. Vamos a investigar a veces. Es instrucciones a ver qué es esto. Y después tenemos aquí. Y estos son botones adaptativos que serán para la parte de aquí arriba del mando, me imagino, para cambiar estos. Me imagino que estos serán para cambiar estos. Después aquí arriba tenemos el cable de carga, es un cable duro, trenzado, tiene muy buena pinta, tiene maletín, no viene nada más. Entonces en nivel de instrucciones tampoco te vienen instrucciones, pero por lo que hemos podido ver en la caja se podrían cambiar eso y poner los gatillos por atrás que serían esos gatillos. Vamos a poner los gatillos largos y eso lo probamos. Vamos a poner los gatillos largos, estos, armando para atrás. Ya tenemos puestos los gatillos. Entonces ya tendríamos aquí este gatillo y aquí debajo este otro. Como veis. En comparación a un mando normal, casi casi, son perfectamente igual de tamaño añadiendo estos gatillos. Como veis. Y nada, vamos a conectar a la playstation el mando a ver qué pasa. Nosotros vamos a conectar. Y nos ponemos amarillo. Vamos a apagar el pulsador. Aquí tenemos nuestra pantalla de inicio, bueno, tenemos una clave que en este caso no la vais a ver, pero tenemos una clave de acceso y te damos la bienvenida al mando inalámbrico e invita a crear y participar en una experiencia única, de tu manera de realizar un recorrido para empezar, vamos a darle, entonces te dice aquí las partes que puedes configurar potencia al mando inalámbrico, botones posteriores, ahí lo tenéis, botones posteriores personalizables L2-R2 con longitud de recorrido ajustables, botones para acceso rápido y aquí tenéis módulos de tapar stick replanzables, pues esto es lo que tendríamos, vamos a dar la siguiente, que más teníamos, dice personaliza cada situación, dice cambiar asignación de los botones según prefieras, aquí tienes ajusta sensibilidad de entrada de los movimientos ajustes y aquí tenemos, establece intervalo de entrada de los ajustes del mando y botones para mejorar el control, vamos a dar la siguiente, crea y cambia entre perfiles personalizados, onda mira, puedes guardar personalizaciones como perfiles y cambiar entre ellas cuando, en ellas puedes, mientras juegas a un juego, onda mira, osea que si pulsamos esos botones, podemos crear perfiles, siguiente, acceso rápido al botón función, función ubicado debajo del joystick izquierdo o derecho para acceder rápidamente a tus controles y perfiles favoritos y mantener pulsado el botón de función para ver los accesos directos, a ver, vamos a hacerlo, si pulso, entendido, mira lo que está asignado a cada acceso, dice está predeterminado, y aquí, a ver, le vamos a hacer, entendido, le vamos a dar al otro, vale, 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 si no está asignado, entendido, ok, siguiente, empecemos a iniciar la configuración del mando, y aquí tienes la configuración del mando. Hola amigos, vamos a seguir la configuración del mando por este formato de mejor calidad y así os puedo enseñar mejor la pantalla. Como ya hemos visto la parte física del mando, vamos a ver la parte de configuración. Bueno, podemos entrar a Puji con acceso directo, vamos a entrar por ajustes, de ajustes vamos a ir a accesorios, llevo ya jugando un par de días con el mando, con lo cual ya a nivel de configuración estoy más adaptado y sé cómo hacerlo, ¿no? Tenéis aquí un menú especial para la configuración del mando, ¿ves? Era un menú único de la consola, que por eso a mí me gustaba que fuese el original de PlayStation, porque estaba seguro que iban a crear algo específico de su mando, ¿no? Entonces aquí tienes los perfiles personalizados. Esto es para cambiar el perfil, cómo cambiar y desear ser avisado al cambio de perfil, ¿vale? Aquí puedes identificar, puedes ponerlo por vibración. Menú de funciones. Neonumisidad. Yo tengo el estándar. Realizar un recorrido. Recorrido. La versión de software. Restorecer. Realizar un recorrido es lo que hemos visto antes, ¿vale? En la parte izquierda tenéis los botones posteriores para configurar en los gatillos de arriba qué dureza tiene. O sea, no dureza es si tienes que apretar mucho el botón para que funcione o no. Esto, por ejemplo, ayuda a determinados juegos que no tengas, por ejemplo, el PUBG. Pues el PUBG yo lo voy a tener lo más corto posible para que en cuanto dé, no tenga que apretar el gatillo hasta abajo, ¿no? Y las dos palancas de abajo que he puesto las cortas, ¿vale? Ahora os explicaré cómo las tengo configuradas. Después tiene el botón de función rápida, que es la imagen del medio. Y los módulos que se pueden intercambiar las tapas de los joystick. Puedes poner otro joystick que te siente mejor sensibilidad en la mano. Esto es lo que hemos visto. Puedes asignar botones a tu antojo. Puedes ajustar la sensibilidad de los joystick. Velocidad, precisión, ángulo muerto. Y lo que acabo de decir, que son de establecer intervalo de entrada de los joystick del mando los botones L2 y R2 para mejorar el control. Que es lo que he intentado explicar, que en esa foto se explica mucho mejor. Es si aprieto mucho o no aprieto mucho gatillo. En PUBG, pues yo recomiendo ponerlo en dos. Sensibilidad media. Es decir, que tú no tengas que apretar mucho botón o casi que no haya que apretarlo. O sea, yo voy a ponerlo a la más alta. Que no haya que apretarlo. Y aquí puedes crear otros perfiles personalizados. Que ahora os enseño cómo los configuras. Depende de qué botón des. Te sale el perfil cuando estás en el juego directamente. Con lo cual es una utilidad muy buena. Porque puedes estar jugando a Puji, por ejemplo. Que en este caso el vídeo. Pero puedes poner otros videojuegos. Y que digas, pues ahora quiero una configuración para cambiar la mira rápidamente. Pero no, ahora no quiero cambiar la mira. Me interesa más tener acceso rápido a las granadas. Pues sobre la marcha del juego, que ahora os voy a enseñar cómo se hace. Puedes hacer ese cambio. Vale. Aquí te dice el botón de acceso rápido, que os lo voy a enseñar ahora. Vale. Y... Ah, que tengo que pulsarlo para que me diga que continúe. Siguiente. Cerramos. Vale. Entonces vamos a ir a perfil personalizado. Ya tengo este de Puji. Veis que pone curva de sensibilidad rápida. Ya los tengo configurados. Y los botones de acceso directo. Los botones que son de abajo. También los tengo configurados. Uno que es palanca hacia abajo y otro que es palanca hacia la derecha. Hacia abajo. Significa que me voy a poner el kit curativo más rápido. Y el de la derecha, la palanca que marca hacia la derecha. Eh... Que ahora vamos a entrar él y así lo veis. ¿Veis? Aquí abajo. Este. Lo tengo configurado este botón para poder sacar la granada cuando estoy corriendo. Entonces, si me voy a Puji ahora, os lo puedo enseñar en una partida de demo. Y este de aquí es para rápidamente poder curarte. Vale. Veis que incluso cualquier botón. Imagínate que este nunca lo utilizas. Pues podrías darle otro valor. Digo, ostia, pues este me interesa que sea pulsar. ¿Sabes? Pues aquí ya es a gustos colores, como dicen. Imagínate que puedes hacer una personalización a, como dicen, a medida, ¿no? A tus gustos. Pero no solo eso. Después de desactivar este botón, pues a veces lo activas sin querer. Incluso yo me acuerdo para algunos compañeros de juego que a veces tocan botones y la lían, que se les abre el menú, por ejemplo, este típico de aquí, ¿vale? Pues dice, eh, 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 activar el panel touch. Puedes activarlo. Lo desactivas, ¿vale? Con lo cual puede venir útil para cada persona que piense qué quiere hacer con toda su configuración de botones. Sensibilidad de zonas. A ver, aquí tenemos. Puedes. Eh, ser rápido. Ser preciso. ¿Vale? Registrar la inclinación de los yotis ideal para hacer movimientos precisos. Pues dice que este es para, eh, eh. Dice, a los aficionados de los juegos de disparos les resulta útil la posibilidad de apuntar con cuidado y precisión. ¿Vale? Yo ahora estoy, estoy en una configuración rápida, ¿vale? Eh, este me lo voy a poner ahora para que lo veáis como lo hago. Constante. La entrada registrada se limita aunque inclinen mucho el yotis. Permite movimientos suaves y estables. Y ya va cuando hay que moverse con agilidad en los juegos de acción. Digital. Digital. Digital que es, al inclinar el yotis, aunque sea ligeramente, se registra prácticamente la entrada máxima. O sea, que es como el super turbo. No es. Funciona como los botones de dirección de un mando consigue una reacción de entrada instantánea para tu juego de lucha y acción. Y en la misma. La entrada registrada se limita cuando se inclina el yotis ligeramente o mucho. Pero se acelera en el intervalo medio. Permite un juego más versátil en los juegos de disparos donde quizá haya que apuntar con precisión, pero también girar rápidamente. A ver, al final estas configuraciones, veis que te está explicando una curva de sensibilidad como es. ¿Vale? Por defecto viene así. Y aquí vas a ver que te interesa en un gatillo en el derecho. ¿Vale? Es aquí la curva. O en un gatillo que elijas. Por ejemplo este es el izquierdo. Este es el derecho. Aquí también. Sencillo. Después la zona muerta. Esta de aquí. Si yo la cambio. ¿Veis? Que es la zona donde nos va a afectar. Si yo hago esto, ¿veis? Va a ampliar más la zona muerta para que lo veáis. Aquí. Si yo ahora estoy moviéndome en la zona muerta. Imagínate que eres el típico que siempre te tiembla la mano. ¿Vale? Te pone nervioso y empiezas aquí a toquetear y el muñeco se te mueve. Entonces. Te pones en una zona amplia. ¿Ves? Yo ahora estoy moviendo el joystick. Bastante. No. Bastante. Poquito. Pero no se me mueve realmente el muñeco. Tendría que meterme en esta zona para que el muñeco se mueva. ¿Vale? Para que realmente haga efecto. Entonces esto es. Me parece una medida curiosa, ¿no? Para que no sea. Para los que mueves el mando muchas veces sin querer. Yo estoy ahora moviéndolo ahí y no me afecta ningún movimiento. En cuanto me salgo de la zona muerta. Y así está funcionando. ¿Qué más tenéis de configuración? Ajuste de la curvatura. Aquí. Ya la puedes hacer a medida. Es decir. Yo me cogí la rápida. Pero. Quiero meterle más. Más ajuste a la curva. Pues no mete más ajuste. No mete menos ajuste. ¿Vale? La verdad que está. Y después. Cuando quieres hacer. Vamos para atrás. Vamos aquí. Este ya está hecho. ¿Vale? La zona muerta. Eh. Aplicar la misma configuración. ¿Vale? Esto es lo que hablábamos de los gatillos. ¿Veis? Yo ahora estoy pulsando. Y se me ve el efecto que hago. Entonces yo puedo elegir el intervalo que quiero. Ajustarlo. Y ajustarlo. ¿Vale? Entonces yo voy ajustando. Hasta donde quiero que haga el efecto. Que independientemente. Os he dicho que aparte detrás del mando. Puedes ajustar también. Que profundidad quieres apretar el gatillo. Yo la tengo ahora. Que la aprieto a la mínima. No tengo que apretar hasta adentro. Para Puggy. Si fuese otro juego. Pues si quieres un coche de acción. Una aceleración. Y quieres sentir el modo ese de acelerar. Más fuerte o menos fuerte. Pues tendrías que poner el gatillo. Hasta lo máximo. Pero aquí podrías. Regular. Desde donde empieza. ¿Ves? Ahí. Hasta donde termina. Que esto igual. Depende de que juego. Pues tienes que ver la configuración que quieras hacer. Para atrás. Intensidad de vibración. Para los que a veces dices. Hostia. Es que me vibra mucho en un juego. Pues bajas la vibración. Y después es. Intensidad de efectividad de gatillo. Cuando estés usando un micrófono. En tu mano. En tu mano. La intensidad se establece en baja. Si usas auriculares con micrófono. O silenciador de micrófono. Se aplicará la intensidad seleccionada aquí. Si ajustas los deslizadores. De tope. De botón. El E2R2. El efecto de gatillo. Se desactiva. Pues aquí. Igual. La que tú quieras. Vale. A medida. Mira. ¿Cómo voy a configurar? Mira. ¿Cómo voy a configurar? He puesto precisa y rápida. Vamos. Eh. No. Voy a cambiarla a esta. No me interesa. Sí. Voy a poner. El derecho. También es. El derecho. Rápido. El izquierdo es. Rápido. Vale. Y ahora me voy a crear una nueva. Que va a ser este. Eh. Vale. Vamos a llamarle. Perfil 1. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamarle a este. Eh. Vale. Uh. 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 Mira. 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 Preciso. Mira. Preciso. Mira. Lo tenemos aquí hecho. Configuramos. Vale. Tenemos un botón directo que sería función cuadrado. Y función en x. Sería. Rápido. Mira. Voy a cambiar de mejor nombre. Vale. Lo lleva aquí. Estamos aqui. Vale. Y ahora aquí, en este, configuramos. Asignación. Vamos a coger esta tecla rápida. La voy a poner. Va a seguir siendo botiquín, ¿vale? Ponerme un botiquín rápido. Y esta, que la mira era sacar la mira para arriba, ¿no? Sí, era el de para arriba, ¿vale? Y ahora, sensibilidad de los Yosti. Vamos a poner que éste sea preciso. Este, que sea preciso. Vamos a hacer configuración precisa para la mira. Gatillo, como la tengo ya regulada, botón que casi no hay que pulsar. Ahora, yo estoy haciendo una pulsación muy... Ahora, lo puedo enseñar a la cámara. Una pulsación. Si veis, si regulo ahora éste de aquí atrás... Ah, bueno, no lo tenía bien. Ahora casi no pulso, ¿ves? Subo hasta arriba. Ahora veis, súper profundo. Me llamo a configurar. Ahora, fijamos. Y ahora, enfocarlo poquito. Ya. O acelero el coche. Tiro una granada. Entonces éste también lo voy a configurar igual. Y ahora, cambio. Tienes que darle toda la profundidad a la línea. Ahí está. Vale, pues éste... Mira, como éste es preciso... Bueno, voy a dejarlo así éste. Voy a dejarlo así. Volvemos a... Probar tus ajustes personalizados. Mira, precisa. Vale. Vale. Hemos entrado aquí a Puji. Vamos a ir a... Se hará... Cuando cambio de pantalla, una pulsación y se mueve súper rápido. Vamos a ir al modo... Entrenamiento. Vale. Vamos a ir aquí. Vamos aquí. A... Mientras que carga, vuelvo a... A configuración. Vale. Vamos aquí. A... 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 esta media por probarlo en este y los botones ya están configurados, de momento no voy a configurar ninguno más para tampoco no liarme tanto, ya tenemos estos dos configurados entonces salimos volvemos al juego ya estamos poniéndome al turrón vamos a equipar vale, ponos de aquí son muy pesados vale, no venimos aquí vamos a dejar en paz esperábamos al campo de entrenamiento de los coches entonces ahora si yo voy corriendo no tengo disponible objetos arrojadizos vale entonces tenemos que meternos granadas nada de mano, nada de mano, nada de mano, nada de mano, vale vamos a ponernos vendaje vendaje vendaje, vendaje, vendaje entonces si yo doy para abajo me va a coger el vendaje, vale cancelo si yo voy corriendo o sea, no es que vaya corriendo yo le doy un toque para abajo y me sale eso pero si doy botón directo vale voy a poner la cámara entonces este botón de aquí este este es para que se cura rápido entonces tú estás tiras al sur bueno primero tienes que configurarlo que se hace pero te das rápido y ves toque así haces una curación rápido después voy a ver que configuración tengo puesta entonces voy a sacar el menú ves aquí tengo el menú tengo ahora preciso pero lo voy a cambiar a rápido vale en el rápido tengo puesta la granada entonces si voy corriendo y le doy a este gatillo vais a verlo ahora saca la granada ves saca la que tengas y la puede lanzar vale si os fijáis tengo este gatillo de aquí que es no tengo que pulsarlo muy para adentro ves en seguida la lanzo la comida por lo cual aquí puedes ir cambiando quieres sacarla de humo vas corriendo saca la de humo o sacas la otra vale y ahora voy a poner la configuración de mira la configuración de mira si entramos aquí es hemos dicho que es el cuadrado vale pues ya tengo la has cambiado la configuración ya entonces ahora en teoría si yo estoy aquí con esta a ver que miras tengo metidas a por dos vale si yo ahora no para enseñaros si es este de aquí si ahora yo apunto y pulso a este no funciona nada ¿por qué? no funciona nada pero ya tendría que hacer esto ah porque es botón hacia arriba creo que lo tengo puesto vamos a entrar a a personalizar el mando botones por esto eso vale que este me mira este hemos dicho que este es para arriba está bien entonces si yo vuelvo a juego y apunto ah vale tengo que dejarlo pulsado vale vale o sea que un toque te cambia el arma vale y dejarlo pulsado o sea es el mismo efecto que tienes con el otro pero en este entonces es yo apunto dejo pulsado cambio la mira apunto y dejo pulsado la mira por 8 no me deja porque esta arma no la puede coger cambio a este bueno pues será enseñaros rápidamente las opciones que tenéis vale este los giros lo tengo ahora puesto con preciso vale vamos a hacer un giro ahí para que lo veáis y ahora vamos a cambiar a rápido vale y ahora si veis parece que algo más rápido si se si se si se mueve voy a hacer este cambio así y ahora cambio aquí a preciso sería este vale bueno es que tengo puesto botiquín perdón me ha puesto botiquín de fondo este sería el preciso movimiento bueno vamos a poner un giro hacia atrás si se nota y ahora vamos a cambiar al rápido y el rápido sobre todo aquí ves yo creo que se nota que va mucho más rápido acelerado aquí así cambio así y ahora cojo pongo el preciso tampoco no no llega a notar mucha diferencia lo mismo cuando esté jugando más horas y luego hemos dicho si doy a este si doy a este se carga rápido se asecura rápido sin tener que sacar el menú de curación bueno al final todo esto es práctica pues haré un vídeo pues a lo mejor dentro de una semana cuando ya haya probado pues mucho la funcionalidad del juego y el mando y como voy a estar jugando otros juegos pues lo mismo también me hago configuraciones en otros juegos no me alargo más amigos un saludo dentro de una semana o dos tenemos otro vídeo para comentar la experiencia y los cambios que ha hecho el botón chau 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 Gracias por ver el video